Y nuevamente, Arcángel 7 Amor, amor ¿Quién tocará tu piel? ¿Quién te amará esta vez? Hoy solo eres tú, flor que se marchitó No hay temor, no hay razón Sin rencor Hoy esto se acabó Flor Flor prohibida, flor sin mirar Con heridas Hoy esto se acabó No hay temor, no hay razón Sin rencor Hoy esto se acabó Y el amor es más intenso cuando es prohibido Hoy sé que no soy yo ¿Quién me mató este amor? Hoy ya no eres tú ¿Quién me enamoró? No hay temor, no hay razón Sin rencor Hoy esto se acabó Flor, flor Flor prohibida, flor sin mirar Con heridas Hoy esto se acabó Yo, quer mí me enamoró Hoy esto se acabó No hay temor 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 ¡Gracias!